Voy a seguir jugando. No, no, pues terminé como con 30 paquetes de colores, me los acababa. Es que si no, no aprende colores, colores, seria. Recursivo. De orden. El A al H, ¿cuántas letras hay? ¿Ocho? Luego acá, fractal recursivo. Gracias. Este, Elena. No, es este, ¿verdad? Es el 16, sí. Este. 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 Ok, este es muy fácil de ver. Pongan atención acá, porque este no se los he explicado, ¿verdad? Pongan atención acá. ¿Ya están todos acá? Ok. Si se dan cuenta, la parte imaginaria, en un fractal roto, va a ser todo lo que esté dentro. Por eso lo puse con otro color. ¿Lo ven? Ok, luego entonces, de cada axioma, es decir, de cada cuerpo tienen que salir dos vértices, el norte y el sur, o el este y el este. ¿Correcto? Por eso yo saco las dos líneas imaginarias. ¿Cuántos tenemos? Tres. ¿Cuántos triángulos hay afuera? Tres. Cada triángulo, dos aristas. ¿Ya vieron? Dos aristas, dos aristas, dos aristas, dos aristas, dos aristas. Un cuadrado. Cuatro imaginarios. Dos aristas, 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 dos, 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 dos. ¿Todo bien, no? Una alfombra. Rectángulo. Rectángulo. Cuadrado, cuadrado. Arista, 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 arista. ¿Entienden la dinámica? Está básica, ¿no? ¿Alguien hasta aquí tiene alguna duda? Vamos a comenzar a modelar. ¿Por qué la punta de arriba de una parte de un triángulo del que tiene 16 está punta? ¿Cuál? Está común de todos los demás, digamos. ¿Cuál? ¿Este? ¿Por qué no puedo dibujar un triángulo así? ¿Por qué? Porque no es lógico. No es lógico geométricamente hablando. ¿Usted lo demuestra? Sí. Quiero, lo demuestra. ¿Puedo dibujarla? Gracias. 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 Gracias.